La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder escucharte con tu va mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Pero con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Son que me desgarran Corazón para dos Que la verdad se llama Porque con música romántica Se puede acariciar Aunque se haga falta Hasta te puedo tocar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro Muy dentro de tu alma Pero con música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor El amor Se engrandece el amor